Les voy a mostrar un castillo que hay aquí en el Central Park Suponen que es gratis Y vienen al camino Ahí está, por donde cruzan las personas normalmente Caminan, las sillitas, ahí hay una rillita Por acá deben haber otras Ahí hay canchas de tenis Pero para acá vamos al castillo Nos vamos hacia ese lado de allá Por aquí hay alguna cosa que tiene unas luces Como un museo o algo así Allá hay perritos Más personas y nos vamos por allá Miren, allí son baños públicos Si de repente hemos conocido al baño ya Ah, miren, ya estamos Allí hay una banderita, a ver si la vemos desde acá Ah, miren, sí, por ahí se ve Bueno, debe haber mucha historia sobre el castillo Pero yo no la sé exactamente Si es que alguien la sabe, la puede contar aquí abajo en los mensajes Y ahí vamos Vamos a subir hasta esas escaleras Y vamos a ver el castillo de carga Ahí vamos, ahí vamos Miren, hay diferentes caminos por todos lados Llegamos para acá Y ahí está Uy, se puede subir hasta arriba Miren las personas yendo allá Así se ve aquí alrededor Como si fuera todo seco Y este castillo se llama Belvedere Caso Ahí estamos Ah, qué bonito Aquí está No sé por qué siempre me emocionan los castillos A ver, qué bonita la chica Hay algo pasado, creo que acá Alguien se ha fallecido Ay, qué bonito Mejor juntos Alguien se quiere casar Ay, miren las sueltas de abajo Muchachos Ay, miren qué bonito se ve Bueno, aquí estamos Y así se ve el río Los edificios Alrededor Ay, qué bonita vista Se siente mucha paz Y es totalmente gratis Venir hasta acá Yo creo que del centro del parque Tiene tantos espacios para caminar Esta es una cosa muy bonita Y gratis Miren, bajamos aquí Las escaleritas Y aquí hay como un cerco De Algo de Como un pierno Un precio Ahora vamos a subir arriba Bueno, pues dónde está la banderita Aquí hay un poco de historia Sobre el pueblo Y aquí creo que dentro Hay una cosa para Comprar Ah, está calentita Ah, sí Y desde aquí se ve bastante bonito ¿Van, ve? Ay, hay como unas ventanitas Ahí está Ay, miren Eso es lo que veíamos Hace abajo Vuelta abajo Que tienen como luces Creo que es un evento Aquí se ve el río Ay, qué bonito se ve Vuelta Del parque Del parque Ahí vamos Eco Miren, es como unas carajitas chiquititas A ver, vamos a ver qué pasa Ah, mira Es como el segundo piso Vamos a ver cómo se ve Si abrimos esta puerta Vamos a ver Ay, que se ve bonito Ay, miren Ay, aquí se ve mejor Allá es donde se quieren casar Allá está el otro mirador Y aquí se ve así de bonito Ay, qué bonito Estar aquí Y ver así todo Los edificios La ciudad La gente Creo que da muchísima paz Ah, miren Esto sería como una silla Aquí nos podríamos sentar Y ver hacia el lado Ahora vamos a tratar de subir a la punta Y eso subió a la punta Salimos de aquí Y nos vamos para arriba Y ahí vamos Para acá ¿Me vas a esperar? Ay, vamos Ay, qué bonita Ay, es que sí hay harta gente Muchísima Cada foto sale con muchísima gente Miren Tanta gente De todos lados Aquí sí que no falta turismo Creo Miren Miren Este es como un mirador Este acá son como asientos Y eso allá es como con techito Para eventos públicos Me parece a mí Esto es como una salida Y miren Aquí está la banderita Aquí está el castillo Y bueno Vamos arriba No se puede subir Pero miren Qué interesante Ay, hay algo que dice A ver Hay dos banderas Una negra Y la americana No, la otra debe ser por el castillo Todo es de piedra No, miren Ahí se me ha propuesto Es de matrimonio Qué bonito Ay, como lo han hecho público Pues ahí lo que va a poner Ahí miren Hay personas que llaman Verificadas blancas Creo que serán sus amigos Ay, todos aplauden Todos aplauden Qué bonito Le pidió que se case Se arrodilló Wow, hay muchas personas Son sus amigos Con una paresita blanca Reveciendo un círculo Ay, miren Les están felicitando Yo creo que les hayan Reino a la familia A los amigos Les están dando Una paresita blanca Miren Y así se vería Como este lado Que es el más bonito Para ver el río Allí hay como una puntita Para el balcón Para ver el río también Y aquí están Todos los edificios Que están alrededor Y acá hay más Acá hay más Y acá hay más Los patitos Y estos son los árboles Típicos de acá Que son los únicos Que están verdes Que son los pinos Porque estos de acá Están más secos Que qué Miren Me he sentado aquí Para tomarme una foto Pueden verla en mi Instagram Ahora se ve como bastante bonita O sea, mucha paz Un lugar excelente para visitar Pensé que en el Central Park No había como lugares Así de bonitos Para verlos Pero hay Y no cuesta Ni siquiera la entrada Como para venir a pasear Entrar Y estar tranquilos Y bueno Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Denle me gusta Y si quieren ayudarme a mí Compartan este video Porque otras personas Lo puedan ver Síganme en mi Instagram A que hagan fotos de este lugar Y nos vemos mañana En un siguiente video Bye Wow Son las seis de la tarde Vamos a entrar gratis Igual hay mucha fila Sí, Yuri Yo te cao Pero